Hola, comenzamos en septiembre con la formación de la cuarta tormenta tropical en el área del Atlántico sin peligro para Cuba y los Estados Unidos según el Centro Nacional de Huracanes y el Instituto de Meteorología de Cuba. Como se puede ver en esta imagen del Centro Nacional de Huracanes, Daniel está muy alejado de Cuba y los Estados Unidos y se mueve hacia el este a unas dos millas o cuatro kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes dice en su parte de las tres de la tarde que la tormenta tropical se espera que serpentee durante los próximos días. Este vídeo es una de las posibles trayectorias de la tormenta tropical, Daniel. Está elaborado por el servicio Windy a partir de la información que existe hasta este momento sobre este fenómeno. Según el Centro Nacional de Huracanes, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta unas 35 millas, unos 55 kilómetros desde el centro. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 40 millas por hora, unos 65 kilómetros por hora, con rachas más altas. Se prevé un fortalecimiento durante los próximos días y se espera que Daniel se convierta en huracán en unos dos días. Sin embargo, el Instituto Nacional de Meteorología de Cuba aclara que este fenómeno es solo de interés para la navegación. En su parte emitido esta mañana, dicen que en las próximas 12 a 24 horas este sistema se mantendrá con igual rumbo, ganando en una organización intensidad sobre aguas abiertas del Atlántico Norte y dice que este sistema solo es de interés para la navegación. Cualquier información, por favor, manténganse informado con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos o el Instituto Nacional de Meteorología de Cuba. Recuerde que este video que está viendo ahora es solo una de las tantas posibles trayectorias de la tormenta tropical, Daniel. Seguramente desde Europa estarán más pendientes de ellas que en América. Saludos y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.